En Michoacán se reportan listos los centros de verificación. La verificación aplicará en los automotores de Michoacán que circulen en la Ciudad de México, a fin de que estén regularizados en apego al programa Hoy no Circula de la capital del país, así lo afirmó Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial en Michoacán. En Michoacán les puedo decir que estamos preparados, estamos ya haciendo pruebas para poder expedir aquí en Michoacán los hologramas 0 y 00, que son los que permiten a los poseedores de los vehículos que contengan estos hologramas poder circular en la Ciudad de México sin ninguna dificultad. Luna García hizo un llamado a la población michoacana para aportar al cuidado del medio ambiente, verificando sus vehículos pese a no ser obligatorio para circular en la entidad. Para ello existen tres centros ya instalados, dos en la capital michoacana y uno en Marabatío. En Michoacán también hacemos un llamado a la sociedad en general para que verifiquen sus vehículos. En próximas fechas se publicará la norma 167 a nivel federal, que deberá atenderse también en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y Yucatán. Quienes con Michoacán tendrán homologados sus programas de verificación vehicular. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ricardo Esquivel Villalba. Noti video.